En este vídeo vamos a matar los oscuros que están aquí atrás, pues si no me ayuda nadie, solito, solo. Y os voy a enseñar lo que hago yo o a quien le doy yo para comenzar. Y bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de PAPECI P.U.P. Y bueno, vamos a abrir los cofres que están aquí y vamos a matar los oscuros que están aquí. Y bueno, para comenzar, si no sabes lo que hacen los oscuros porque tienen sus habilidades, le das aquí, aquí veis un librillo, le das aquí encima y aquí veis las habilidades que tienen. Por aquí puedes ver, por ejemplo, a quien tienes que dar de príncipe. Para comenzar, como veis aquí, este por ejemplo, pues cura a tropas que están cerca y le das de 4.000. Así que yo os consejo darle a este primero y luego vais con los otros. Como veis, estos también son bastante tanque, por eso yo no consejo ir comenzando con ellos. Así que lo que hago yo y lo voy a intentar hacer solo, pues es ir a por los que están aquí atrás, pues los que hacen más daño que son los demás niveles. O sea, por aquí 23, con ese comienzo, luego le doy a este y luego los otros, o bueno, primero este y luego los otros porque este cura, como ya dije. Así que vamos comenzando, le damos a este y también tener cuidado para que no os salgáis demasiado de esta zona porque si no tenéis que comenzar de nuevo y la cagáis bastante. Así que vamos a ver si le damos, ponemos ahí un poquillo escudo, ponemos estas salvajas aquí y comenzamos dando las habilidades. Como veis, tenemos un montón, no sé si voy a llegar con este, pero lo vamos a dar, a ver si podemos. Bueno, lo que sí es que se pone un lío y luego ya para dar, este es 18, al que tengo que dar está un poco complicado, pero bueno, ya te lo que supone. 18. No tengo ni idea de quién estoy dando, la verdad. 18. Bueno, en particular, para dar, creo que los otros que han muerto, así que le vamos a dar, para que esté por ahí. Este es 18, bueno, vamos a dar a este. Como veis, los orcos me están dando de cerca, pero no pasa nada porque estos son bastante tanque y lo suyo se iría a matar primero los que están aquí atrás porque te hacen más daño que ese orco que está ahí. Le damos aquí. Pero eso, tener cuidado que no salgáis de esta zona porque si no, comenzáis de nuevo, como ya dije antes. Y bueno, es un bongo chungo. No tengo habilidades, me están matando la línea. La más fuerte me están dando bastante mal. Creo que estoy dando a que no es. Eso, como dije, es bastante difícil apuntar a que quisiera. Y estoy a nivel 20, el siguiente. Ahí. Le ponemos aquí esto. Luego le damos aquí a este. ¿Cómo que no? Vamos a ver. No. Y lo que voy a hacer luego es también entrar porque si estoy muy fuera, luego hay que comenzar de nuevo y no tengo ganas de comenzar de nuevo. No me dejes entrar. Estás en el medio. Ahí sí. Ponemos la bomba. No le he matado a este. Yo he pensado que le he matado. No le he matado a ese. Tienes que matarle primero. Vaya. Dale. Uy, está todo muy, muy bajo. Y me falta, creo que es uno. ¿Ves cómo se está curando siempre y está curando a los otros? Por eso hay que... Este tenía que matarlo de primero. Me está curando aquí la gente y se cura él bastante y como tengo las tropas muy bajas, pues no me funciona. No me va. No lo voy a conseguir. Se cura bastante. ¿Ves cómo se cura? Así no lo voy a dar. No, no, no. A ti me falta. Ahí hay otro aquí. Ahí hay otro aquí. ¿Por qué eres mi empleador? Eso es clasificado. Por aquí viene a llevar a El Kikito. Mátalo. Mátalo. Entonces vamos a ir con otras tropillas para allá. Ese... Ese... No sé que tengo tan pocas tropas, la verdad. Se cura bastante el cabrón. Es lo que he dicho, a este aguanta muchísimo, por eso tendría que haber matado a este y luego a los otros. La verdad, la he cagao. 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 Está duro. Está duro, ¿eh? Está duro. Está duro. Qué duro está. ¿Veis cómo aquí hay puta broca? Es lo que hay. Se cura muchísimo. Por eso, al llegar, comenzar ahí dentro, atacar a este, porque este se cura muchísimo y es muy difícil, si estáis bajo, de matarlo. Es que... impresionante lo que se cura, ¿eh? No sé tampoco por qué cambiaban. Bueno, por fin. Voy a entrar, a ver si luego me salgo y luego tengo que comenzar de nuevo. Bueno. Lo hemos conseguido. Vamos a abrir estos cofrecillos. Tengo cinco llaves. Como ya sabéis, un cofre, una llave. Así que vamos a abrir. Bueno, todo puede ir para aquí. No. Lo voy aquí. Me dan un emblema. Nada que sea interesante. Le damos aquí. Aquí me dan monedas. Tampoco interesante. Y quédate aquí. Le damos aquí. Le damos aquí. Le damos aquí. Y creo que me falta este de aquí. Bueno. Habéis visto que he abierto los superiores, pero no me han dado nada que valga la pena, de verdad. Hemos tenido muy, muy mala suerte. Bueno, es lo que hay. Como veis aquí, es difícil matar primero esa bruja que se cura, porque si estáis bajo de vida, os va a costar bastante. Así que, gente, os veo en otro vídeo. Adiós, pasadlo bien. Chao, chao.